...del Festival de Cine de Tour. Vamos a saludar a Kari Aguerre para que nos cuente todo sobre este festival, que ya tiene 12 años. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ustedes encantados de estar acá conversando. Contanos un poco, bueno, ya, como decíamos, 12 años de este festival. ¿Cómo evaluás los inicios y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? Lo primero principal es un crecimiento exponencial, no solo de lo que es el festival propiamente, digo, en una etapa inicial, en aquel 2013, sucedía en tres días, fue un fin de semana, digo, y hoy estamos hablando de un festival de nueve días, digo, y eso lo que acompaña es un poco también lo que está haciendo la realización emergente en Uruguay. Digo, cada vez se está filmando más, cada vez se filma mejor, y en ese diálogo de muchas obras sucediéndose, hacen que el festival crezca y sea algo, un monstruo. ¿Qué actividades tiene el festival? Hay charlas, también tengo entendido, diferentes actividades. Sí, el concepto de festival, digo, no está anclado solo en lo que son las proyecciones, que es el acceso al cine y todo, sino que el sentido más amplio, el concepto escala un poquito más, y entonces tratamos de generar actividades, como bien dijiste, que son charlas, digo, donde, por ejemplo, el martes 15 a las 22.30, un horario trasnoche, bastante particular, hacemos suceder lo que se llama una charla desfachatada, que es un diálogo casi que entre amigos, medio despatarrados nos gusta decir a nosotros, con Manolo Nieto, Eva Danz y Ezequiel Acuña, que viene de Argentina, digo, grandes referentes de la cinematografía rioplatense, con la moderación de Ilen Juan Beltz, a conversar sobre óperas primas con Espíritu y Rebelde. Digo, sus primeras películas, cómo fue el proceso que transitaron, y esa fuerza, energía que tuvieron, que hoy en día lo mantienen, digo, son referentes, pero que el público local, digo, estos realizadores que están iniciándose, puedan tomar contacto con quienes ya lo han transitado hace mucho tiempo. Otras actividades paralelas, por ejemplo, digo, hacer un festival de cine nuevo nos permite resignificar el concepto un poco, y el nuevo lo ocupamos con actividades que son un poco disruptivas. Por ejemplo, acá, que estamos hablando de Cinemateca, el martes también a las 21 horas, vamos a tener el toque de Ino Guridi, un artista recientemente nominada a tres premios graffiti, digo, con visuales en vivo en la pantalla grande, entonces ese nexo entre música, visuales, sucediendo en una pantalla de cine, como una exploración de un concepto cinematográfico, que es otra de las tantas actividades paralelas que tenemos. ¿Cuántas piezas participan este año? Bien, son 179 obras de la selección nacional, después tenemos unas 40 obras del Mirador Internacional, que son del largo y ancho del mundo, y 18 desafíos en una toma. Digo, así que andamos más o menos en unas 230 y pocas obras realizadas acá en Uruguay. ¿Qué balance harías del cine emergente uruguayo? Bueno, bien, nos pasa puntualmente en esta edición, digo que nosotros recibimos un récord de postulaciones con 277 obras postuladas. Eso puede tener dos visiones, dos aristas donde se puede ver. Una es la confianza que los realizadores le están teniendo el festival, digo, de postularse, porque saben que está bueno el festival. Y la otra es la de esto que te comentaba, un crecimiento exponencial, al menos en lo emergente, digo, que se está firmando mucho. Entonces el balance es que sí, el sector está creciendo en lo emergente, digo, y a los hechos me remito. Para todos aquellos que quieran participar del festival, ¿hay algún lugar donde se puedan fijar el calendario, las actividades? Sí, a través de nuestra web, detour.uy, se escribe detour, o Instagram, que es nuestra red principal, arroba detour.uy, ahí tienen la grilla de programación, las obras, las películas que van a ver, digo, acceden a todo. Una invitación puntual, digo, para quienes no conozcan el festival, el sábado 12, este sábado, realizamos la apertura, con entrada libre, por eso es una buena excusa para venir a conocer el festival, en la sala Cita Rosa, a las 19.30 horas, con una proyección de dos videoclips, dos cortometrajes, y una película de Mariana Viñoles, que se llama Ni Siquiera Las Flores, que viene de estrenar en el Visión de Urril, es uno de los festivales más importantes de documental en Europa, y bueno, de canta en Uruguay con su estreno nacional, de entrada libre a las 19.30, sábado 12 de octubre, en sala Cita Rosa. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, a ustedes, por el espacio. Ahí teníamos todos los detalles de este festival de tour, volvemos con ustedes. Gracias, Nadia, beso grande, hasta mañana. Muy bien, tenemos resumen del canal.